Vamos en Chai Quiero tomar unas bolas rosas y blancas Para la buena suerte Y nos acaban de dar De los San San Si tiras las cosas Te caen 20 veces Igual Te puedes ganar el carro Si quieres Oye 10 veces ganar el carro Y luego Nunca faltan Nunca faltan La mierda gringa Carajo que es un viejito cantante Capitolio arriba con la bandera de mierda Estados Unidos Pero bueno es como Como la Coca-Cola en los campos de té O las iglesias al lado del templo Bueno Vamos a papay Vamos a hacer papay Este es como mi sexto día de viaje Estamos cerca del sur de Taiwán Bueno hasta el sur Tal vez mañana vayamos No sé Bueno me retiro Que ya es un poco más sagrado esto Y no quiero estar ahí Como los turistas típicos Porque Yo soy el Bueno Que ya es un tanto Que ya eres yo Usted